Este programa es propiedad de Jesucristo y por él llega a ustedes Minutos de Salvación. La gloria es de Dios. Dios le bendiga, Dios le continúa diciendo en su programa Minutos de Salvación en este hermoso lunes. Inicio de semana, una semana de mucha bendición para todos ustedes, para aquellas personas que se identifican con este programa poderoso que Dios ha determinado aquí en la tierra, que es de mucha bendición. Dios le bendiga más, varón esforzado y valiente. Estamos aquí como cada lunes en su programa Estelarísimo Minutos de Salvación. Sabemos que el Señor hoy tiene una bendición grande para ti y para nosotros también, que estamos aquí rodeados de rosas, de bendiciones, de todos los tipos de claveres lindos y hermosos, porque tenemos aquí unas fajadoras, ¿verdad? Que son aquellas mujeres que nos levantan las manos, aleluya, para que Minutos de Salvación sigan en el aire, sigamos dando lo que Dios nos dé por gracia. Así es, son las que hermosean el escenario, son las que imparten la gracia para que todas aquellas personas reciban siempre una palabra de restauración, de bendición, una palabra edificante para su vida, de levantamiento, de prosperidad, porque sabemos que el Señor va a bendecir esa palabra que vamos a enviar, aleluya, esa palabra no va a retornar vacía y sabemos que esa palabra va a ser lo que fue enviada y comisionada por el Espíritu Santo para ser en su vida. Así es que, pero tenemos un invitado, que está la pastora Wendy Vázquez, desde Estados Unidos, desde Dios, el día va a traer una palabra, pero también está mi pastora, esta gracia fría de morena. Ah, pero la mía no se quedó, espérate, la mía está por ahí sentadita Rosa Ulloa desde hoy, mi amor, la pastora joven. Así mismo es, así que no te muevas, sigue en sintonía con Minutos de Salvación, pero queremos dejarte con este video tan maravilloso que es de Lady Goodman, ve por tus sueños, así que no te muevas, sigue en sintonía. Con Minutos de Salvación. Ellos dicen que no lo lograrás, no. No eres de los que tienen cualidad, miran abajo y piensan que loco estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate. Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te lo entregas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Tuya es la responsabilidad, oh, si quieres al destino arribar, oh, mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado, y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar. Ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y aviérdate. Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te lo entregas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Él dice el sordo, y Dios dice el sordo, y Dios dice que sí, guarda tu corazón, tu vista en Jesús, y te perseguirá todo el mundo. Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te lo entregas, aunque te enfrente un león, no tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te lo entregas, aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección. No te lo entregas, aunque te enfrente un león, no tengas miedo, eres un hijo de Dios. No te enfrente un león, ya lo tengas miedo. Este programa es propiedad de Jesucristo, y por él llega a ustedes, Minutos de salvación La gloria es de Dios Estamos en sintonía con su programa Minutos de Salvación Con este programa que está Oye, desde un principio está poderoso Y más con nuestras invitadas que están con nosotros Para compartir una palabra Dios le bendiga a Wendy Salude a la audiencia, gloria a Dios Damos gracias al Señor por esta gran bendición Que nos permite estar aquí Para nosotros es un gozo Pues venimos desde los Estados Unidos La ciudad de Rhode Island Ahí estamos pastoreando nuestra iglesia Jesus King International Ministry Y estamos contentos de estar aquí con ustedes Gracias Sí, de verdad que estamos felices y contentos Porque a nuestro Dios le ha placido Que esta tarde, este día, en este momento En este minuto Glorificar su nombre Minutos de salvación Llega a tu casa, llega a tu vida Llega donde tú estés Para bendecir tu alma Para bendecir tu ser Y nosotros estamos aquí Disponible a las órdenes del Señor Para hacer lo que Él quiere que hagamos Así no es Es una honra para mí tener siempre eminencias Aunque hay que dar honra Que honra se merece Y cuando uno recibe Como en su casa No visita No se sienta a leer Contento Y tenerlas a ustedes aquí Es para mí un privilegio grande De tener siempre personas que apoyen Este tipo de ministerios Y yo creo que este tema, Wendy Activa un espíritu de guerra Vamos a hablar un poco de ese tema Que es un tema muy interesante Me llama mucho la atención Y yo creo que aquellas personas que nos ven Que van a escuchar la palabra Lo que Dios ponga en tu corazón Sobre este tema Activa un espíritu de guerra Amén Vamos a tener la base Ok, la base libre Igual es la palabra del Señor Como está en la escrita Y dicen de la manera siguiente En el libro de Marcos Su capítulo 4 Comenzando desde el versículo 37 En adelante Vamos a leer Y dice Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se alnegaba Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabestado Y le despertaron Y le dijeron Maestro No tienes cuidado Que perecemos Y levantándose Reprendió el viento Y dijo al mal Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo grande donanza Santo Gloria a Dios Amén Este tema de Activando el espíritu de guerra Es un tema muy especial En estos últimos tiempos Que nosotros estamos viviendo Este versículo bíblico Nos afirma a nosotros Que Jesús se enfrentaba a una tormenta Los discípulos estaban desesperados Cuando Dios permite en medio de nosotros De dificultades Es para accionar en dos tópicos En nuestra vida Primeramente cuando trazamos dificultades Porque Dios quiere formar nuestro carácter Y activar ese espíritu de guerra Dentro de nosotros ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles Te hacen accionar No puedo darme por vencida Algo se va a despertar Dentro de ti ¿De verdad? Entonces no podemos quedar como muertos Como que me pasó Y me voy a dejar morir No Se despierte ese espíritu de guerra En los otros Eso es así Porque es como Tú estás viendo La situación que estás viviendo Y no te queda otra cosa Que tú decir Yo no voy a consentir Lo que el maligno quiere hacer Amén Todas las cosas Este tema Es importante que la gente escucha Porque muchas veces La persona cuando pasa Por momentos difíciles La gente entiende Que dice Bueno yo Por esta situación Muchas veces Dicen Bueno yo hasta que llegué Voy a tirar la toalla Bueno mira Cuando este momento es tan difícil Dios mío Que es lo que está pasando Que todo lo que me pasa a mí Que me dice la gente El dedo chiquito Siempre que se engolpetitó Pero Dios siempre Que nos planea un propósito A través de la situación Es que no llega tarde Siempre llega justo En el momento No se atrasa No pasa Dicen porque pasó Pasó porque Dios Lo tenía proyectado así Permite la situación Para glorificar Es que pasó Es que estos grandes hombres Que la Biblia habla Fueron exitosos A causa de lo que se le oponía Lo que se te opone Y lo que te hace exitoso Porque es lo que te despierta David no hubiese dado Historia sin un golear Se necesitó un golear Para que le haga la historia A David ¿Qué historia Va a dejar David Si no hubiese visto un golear Nadie conocía a Moisés Hasta que Dios Se le revela La salsa ardiente Es decir que Lo que Dios usa Es para elevarte Para que tú puedas Trascender La oposición Te hace trascender Porque te pone agresivo En el mundo espiritual Pastora Y entonces pensando Que Moisés Se le presenta La situación Que viene con el pueblo Tiene delante el mar Y detrás viene El ejército de faraón Oye una tremenda situación Para cualquiera Desesperarse ¿Qué hago ahora? Dios Yo sabía Lo que iba a hacer ahora El ahora de Dios Es lo que hace La diferencia Es ahora Que no llega tarde Que no llega Cuando aparece Sino cuando él Lo tiene preparado ¿Qué hago ahora Señor? ¿Cómo que? Usa lo que tienes Saca ese hombre Del poder Dentro de ti Deja que fluya Ese hombre de autoridad Va a dejar que el maligno Destruya tu casa ¿Sabe algo? Yo creo que nosotros Tenemos que hacer El destino A nuestra familia No podemos dar Que nuestra familia Escoja su destino Nosotros se lo vamos A escoger Tú serás esto Tú serás esto Amén Amén La Biblia dice Que llame las cosas Que no son como si fueran Para que ocurran ¿No? Entonces pues si nosotros Declaramos con esta boca Que Dios nos ha dado Que en ella Ha puesto el poder de la vida Y nosotros la usamos Para vida Eso es así Ahora muchas personas Están sentados Bajo Aflicción Tristeza Pero yo creo que Hay que despertar Hay que despertar Todos tenemos Un gigante Que vencer Todos tenemos Un gigante Al frente Que tenemos que vencer Tú estás frente De mí Y yo sé Que yo tengo que levantarme Y vencer No nos podemos dar Vencer Por ninguna situación Ni circunstancia Que nos persiga Y nos rodea Tenemos que levantarnos Y accionar Lo podemos hacer Amén Y que Dios No nos ha dado Espíritu de cobaldía Sino de dominio De poder Y todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Entonces ninguna situación Que se nos presenta Es nueva Y hay otros Que la pasaron Antes que nosotros Y pudieron vencer Y si ellos vencieron Nosotros también Podemos vencer Oye Eso contigo Si ellos vencieron Tú y yo Podemos vencer Sabes que En este siglo XXI Exigen más de nosotros Porque Vemos que Las cosas Que nosotros podemos ver Y que nosotros podemos parpar Ya no son las mismas Entonces el cristiano Tiene que dar más Tiene que esforzarse más A intimar más A buscar más A acercarse más Y eso es lo que activa El espíritu de guerra Porque en verdad Entendemos que La situación Que tú estás presentando Es lo que te activa Es lo que te pone agresivo Es lo que te pone como desesperante Lo que te pone como muy adicto Pelea, pelea Pelea Es lo que te despierta Y dice Oye guerrero Que es lo que hay Al costado Levántate guerrero Eso es así Yo soy de las que digo Que yo no puedo consentir Lo que el maligno Quiera hacer en mi casa Consentir lo que el maligno Quiera hacer en mi casa En mi patrimonio En mi finanza En mi vida En el ministerio No lo puedo consentir Yo me voy a levantar Y me voy a oponer A lo que el diablo Quiera hacer Eso te activa Gloria al Señor Eso es así Y la humanidad Está muchas veces Encerrada En que creen Que no hay salida Y no hay salida Tenemos poder En el nombre de Cristo Pero hay salida Pero ya sabemos Cómo está la salida Así es La salida está en Cristo Lo que estamos en Jesucristo Tenemos la salida En nuestras manos Él dijo Que nada es imposible Para él Para el que cree Todo es posible Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Y en el momento Las situaciones Parecen como que Nos van a tragar Como que nos van a comer Pero cuando nos levantamos Como dice la pastora Wendy En pie de lucha En pie de batalla Y le decimos al enemigo Mira oye gigante Quítate de ahí En el nombre de Jesús Muévete Y si no te quita Te paso por encima Te paso por encima Piso la cabeza Eso es así Yo digo que En cada historia De nuestra vida Dios está formando algo Si nosotros No dejamos historia En lo que hemos pasado Algo anda mal Hay una historia Que se está haciendo Con lo que tú estás viviendo Hay una historia Que está pasando Hay una historia Cada hombre de Dios Debe dejar una historia En su trayectoria Amén Y eso es así Amén Y que lo vemos En los hombres que pasaron David dejó su historia Moisés dejó su historia Abraham dejó su historia Pero tú y yo ¿Qué historia estamos dejando? ¿Cuál es el legado Que estamos dejando? A esta humanidad Que se está perdiendo Que está Yendo al camino Desde el ricadero Tenemos que marcar Así como Jesucristo Nos marcó en la cruz Así como Jesucristo Fue marcado por la cruz Tenemos que ser marcados Y llevar nuestra cruz Y más como Siempre digo En estos momentos Que estamos viviendo Que ya Cristo está a la puerta La gente tiene que despertar La gente tiene que levantarse La gente no puede estar Como un guerrero Que como que Ya perdió la última batalla No, tú tienes que levantar Tu espada Tienes que levantar Tu escudo Y seguir peleando Hasta que no te quede en fuerza Gloria a Dios Tú tienes que seguirla levantando Porque Dios en el proceso Va a renovar tu fuerza Para que tú puedas Obtener la victoria Y no cualquier fuerza Abuelan Porque ya Él nos ha dado Las armas Que son necesarias Para pelear la batalla Que tenemos que pelear Él no nos mandó Así como A mano vacía Sino que nos dio Toda la armadura de Dios Y lo buscamos en Efesios Cuando nos habla Que tenemos manos De toda la armadura de Dios Para que podamos pelear Y para que podamos estar firmes Y habiendo acabado todo Estar firmes Y a veces no sabemos Lo que tenemos Hasta que no lo usamos Tú no sabes lo que tienes Hasta que no le das uso Hay que darle uso O si no tú vas A quedarte así No Tienes que darle uso Para que tú sepas Lo que tienes Yo le suelto al pueblo de Dios Que use las herramientas Las armaduras de Dios Estamos viviendo tiempos Muy difíciles Y si nos quedamos Con las manos para abajo El malino nos va a comer Y tenemos poder En el nombre de Cristo Amén Eso es así Y Dios cuenta con nosotros Dios cuenta con nosotros Esa humanidad Ese mundo Cuenta con nosotros Entonces No podemos fallarle a Dios Levantemos Como lo que somos Los guerreros Las guerreras de este tiempo Las batalladoras Las soldadas Del ejército celestial Mi nombre de Jesús Sabe que ese episodio Que se formó ahí En esa lectura Cuando Jesús Dice a los discípulos Que pasemos al otro lado Es un episodio Que evidentemente El ser humano Entendiendo Cuando ve un momento De dificultad Un momento de tormenta Donde los cielos Se ponen negros Donde las puertas Se cierran Donde se levantan las olas Tú ves que tú Ves que tú Para aquí Y para allá Y tú Dios mío Pero que es lo que voy a hacer Es un momento desesperante Wendy Pero déjame decirte algo Eso me recuerda Dice la Biblia Que Jesús dijo Pasemos al otro lado Todo estaba bien Todo estaba normal Hasta que Jesús le dijo Pasemos al otro lado Eso sucede El maligno va a estar tranquilo Hasta que vea Que tú vas a trascender Al otro lado Cuando hay guerras En tu vida Es porque tú No estás en el mismo lugar Si tú no estás En el mismo lugar Entonces el maligno Se va a levantar Porque el problema Fue cuando Cuando sucedió la tormenta Cuando Jesús dijo Pasemos al otro lado Todo estaba calmado No había problema No había tormenta Pero el maligno Sabía que había Otro lado Que te esperaba Entonces ¿Qué sucede? Cuando el maligno Se levante Porque tú no estás En el mismo lugar Y había situaciones Que resolver Había alguien allí En el otro lugar Que había que resolver Una situación Había un gadareno Había un hombre Que estaba encadenado Por muchos años Y era necesario Ir a libertarlo Y el maligno se oponía Porque él sabía Lo que se iba a conquistar El territorio Que se iba a ganar La liberación Que iba a haber El alma Que iba a recibir liberación Pasemos al otro lado Eso es tremendo ¿No? A eso nos está llamando El Señor hoy Hay tantas vidas Que están encadenados Que están perdidos En los vicios En la droga En la prostitución En el desenfreno En la inmoralidad Y Dios nos está llamando A nosotros Y a ti Desde tu hogar No te quedes Como que no es contigo Es contigo Que está hablando el Señor Levántate 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 En el nombre de Jesús Queremos invitar A todos los televidentes Ahí están los números En pantalla Que nos pueden llamar Vamos a estar aquí presentes Para así orar Por la petición Por tu necesidad Por lo que tú quieres Que nosotros estemos orando Tú puedes llamar libremente A nuestro teléfono Ahí están en pantalla Y vas a ser bendecido Por lo que Dios Está ministrando A través de esta palabra Activando el espíritu de guerra Tú tienes que permitir Que Dios active Que Dios encienda La llama Que está apagada Que la situación Que Satanás Que el pecado Que la fornicación Que la adulterio Que el orgullo Tantas cosas Que han opacado Ese brillo Esa melodía Ese sonido Que Dios quiere poner en ti Tú no puedes permitir Que Satanás Pueda hacer Y torsionar eso Si no levantarte Como espíritu Entonces Este es una tarde De levantamiento Este es una tarde De conquista Este es una tarde Que va a marcar La historia en tu vida Habrá un antes Y un después Después de hoy Yo sé Que tendremos testimonio Glorioso De cuantas mujeres Se levantan en sus hogares Cuantos jóvenes Cuantos caballeros Cuantos Aleluya Misioneros Quizás evangelistas Que ya habían colgado Ya Dicen Yo no puedo predicar mal La gente no se convierte Oye Si se convierte Cristo todavía está vivo El Espíritu Santo Está activo Está vigente Está en medio nuestro Queriendo levantar en ti Ese espíritu de guerra Eso es así Si no hay un gigante No hay una historia No hay una historia Hay que batallar Para lograr Persistir Persistir El maligno No te va a hacer nada Si no te ve Que te está moviendo Eso es lo que No le molesta Si él ve que hay una transición Él va a levantarse Y yo le exhorto A todos los televidentes Que hoy se active En el nombre de Jesús Y conquisten su familia Su casa Su matrimonio Su finanza Y su salud Levántate en el nombre de Jesús Gloria a Dios Y su ministerio Cuanto ministerio ha caído Gente que cantaba Gente que predicaba Gente que hablaba Que iban a los hospitales Que iban a las cárceles Que estaban en los hogares Haciéndole guerra A la fuerza de las tinieblas Y hoy en día Han colgado Y han soltado la toalla Y han soltado la toalla Sabes que hay algo Que el hombre Muchas veces Se vuelve Podemos decir Que no es agradecido Mayormente vemos Que Dios siempre Contesta una petición Y la gente se siente Muy alegre Contenta Wow Dios me contestó Mi petición Pero cuando vemos Que Dios tarda Para responder Algo que estoy esperando Y estoy anhelando Comenzamos a buscar excusas Comenzamos a quizás A menguar en la oración Decimos Pero Dios no me escucha Dios no me Porque somos prospenso En querer estar recibiendo Pero damos Y entregamos poco Entonces nosotros tenemos que Así como Dios te entrega todo Y lo entregó todo A través de su Hijo También tienes que entregar Tu decisión Aunque tú no veas nada Viéndolo viendo Seguir adelante Cuando el profeta Te profetiza algo Es bien peligroso Porque el malino Escucha lo que está A punto de ocurrir Y va a tratar De detener eso Y en ese momento Que tú tienes que bajar Lo que está colgando Wow Señor tú lo dijiste Sí Y yo te creo Bajarlo colgante Abajo Amén Cuando la Biblia dice Que el que pide recibe El que busca Y el que toca se la dirá Esas palabras Están en verbos continuos El que pide Y sigue pidiendo El que toca Y sigue tocando Y el que busca Y sigue buscando Así es Es decir No voy a descansar Hasta que no tenga Lo que Dios dijo Voy a persistir Hasta el final Entonces quiero decir Pastora Que persistir Y no desistir Es la clave No desistir No menguar No quedarme No me lo ha dado Todavía No, 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 no Sigue pidiendo Que está en el dolor de la esquina Sigue esperando Sigue Persiste En las iglesias Hay muchas personas Que tienen la profecía colgando Y se quedan así Y Dios habló Y se quedan así Oye Tienes que levantarte Y pelear Pelear por lo que ya se te dio Antes de tú nacer Dios te lo dio Pelea por eso Deja que salga Ese hombre de guerra Déjalo salir Hay personas que no se conocen Hasta que Wow Yo no sabía que yo daba para esto Wow Eso es así Yo creo Definitivamente En la guerra espiritual Así es Es tremendo Cuando tú Te metes en esa dimensión de gloria Esa dimensión desconocida Por el hombre natural Pero cuando tú Atraviesas esa dimensión Dices Espérate Yo tengo que conquistar Eso es lo que yo anhelo Lo que yo quiero Porque no solamente Pedimos para nosotros Tenemos que pedir Para el pueblo de Dios Para nuestros hermanos Los pastores En estos días Estaba yo en guerra espiritual Ahí en la iglesia Lloraba mucho Por la iglesia Por mi pastora Pidiendo un levantamiento Un avivamiento Que Dios descienda de los cielos Porque ya es tiempo De que tenemos que levantarnos Porque estamos viendo pastora Tantas cosas Que las almas están perdiendo La gente aún no entiende Yo haciendo maravillas A través de las personas Y aún la gente no entiende Pero tú tienes que entender Que tú fuiste determinado Para salvación No para perdición Eso es así Ah pero Dios está contestando Está haciendo su extraña Y maravillosa obra Porque anoche tuvimos La bendición De tener a nuestra hermana pastora Con nosotros Y tenía tiempo Que no durábamos casi El tiempo que durábamos anoche Pero La iglesia se mantuvo Todo el tiempo alerta Recibiendo la palabra Fue una bendición tremenda Una visitación de Dios Increíble Solamente los hermanos En este día Han pasado el día Chateando Diciendo de lo que Han recibido Y yo sé que no se cargarán Solamente con la historia Con la teoría Sino que nos movió A un nivel mayor A un nivel de práctica La evidencia está ahí La evidencia es palpable Solamente atreve A activar el espíritu Bueno Vamos a una corta comercial Y luego vamos a seguir Con este tema Así que no te muevas Sigan Sintonía Con minutos De salvación Adoraré Adoraré A mi Señor Yo entraré En su santo templo Para Adoraré